Despertó poco más de las seis Cuatro platos, tata de café Lo dejaba de la mano en el colegio Dos razones para trabajar Y a la casa llegar a cenar Convirtiendo gotas de sudor en privilegio Y ella juega, baila, corre, canta y vuela Con las alas de su ángel Se las presta cuando quiera Fue una vida de televisión Que escribió un experto en ilusión No solo a los veinticuatro era noche buena Porque el sueño, solamente sueña Llama, entregando el alma Vive para dejar huellas En una historia perfecta que nada le falta Y ahí está ella Dibujando estrellas Canta Entregando el alma Corte Ay, qué bonita será No se siente la tormenta Cuando está la calma Cuando está la calma La mentira La mentira la huyó todo el mundo La verdad es que ni siquiera me querían contratar por ser hija de él Pero la justicia divina existe Se supieron las veces que me llamaron para abrir su show Cantar, sonreír y hacer como si nada hubiese pasado Pero gracias a eso aprendí lo que no quiero ser en esta vida Juntos Dibujando estrellas Porque te quiero con toda el alma Corten la siguiente cera No me importa la tormenta llegar a la calma No me importa No me importa No me importa No me importa Gracias por ver el video.